Noticias de fútbol para todos ustedes aquí a través de Fútbol.net Continúa la novela de Cristiano Ronaldo y su probable salida del Manchester United que está sumido en el fondo del pozo en la Premier League. Hay que ser sinceros, el momento que está pasando tanto el bicho como su equipo es de los peores que ha tenido en los últimos años. No hay que negarlo. Aunque seas hincha de este plantel que tuvo glorias en campeonatos pasados, hace mucho tiempo ya, incluso se puede decir una década está pasando uno de sus peores momentos y es justamente a raíz de que Cristiano Ronaldo también está en un muy bajísimo nivel. Y no se debe a que el jugador no tenga la capacidad ya por su avanzada edad. Se debe a que no tiene la motivación suficiente en este equipo ya que el Manchester United hace mucho tiempo ha perdido el protagonismo tanto en la Premier como en los torneos que se vienen desarrollando en Europa. Es así de simple. El momento que está pasando Cristiano Ronaldo es inesperado porque uno, un par de temporadas atrás, nunca se podía imaginar que de esta forma iba a estar acabando ya en el epílogo de su carrera Cristiano Ronaldo con este tipo de problemas con este tipo de inconvenientes. Cuando salió del Real Madrid y fichó por la Juventus, por ejemplo fue la noticia y el boom del momento. Todos hablaban de ese tema. Todos prácticamente. No solo en Italia, sino en el mundo entero. Incluso antes de su anuncio de la llegada de Cristiano Ronaldo a Turín, se terminaban todas las camisetas. Ya no existían camisetas de la Juventus incluso antes de que se anunciara el fichaje de Cristiano Ronaldo. Las camisetas obviamente del futbolista, que ya se empezaban a comercializar y de ahí se generaban los rumores. Pero fue totalmente diferente cuando llegó al Manchester United. Tampoco cumplió las expectativas en la Juve. Y por eso, finalmente, el jugador decidió por volver al equipo que le dio la posibilidad de luego consolidarse como una estrella en Real Madrid. Pero ahora es lamentable. Esta novela que se vive entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United no le hace bien a ninguna de las partes. Hay que ser sincero. No le hace bien a ninguna de las partes. Tanto Cristiano Ronaldo está quedando mal. Un astro del fútbol mundial. Aparte, nominado al Balón de Oro también este año. No sé por qué la nominación. Debe ser simplemente porque Cristiano Ronaldo tiene una gran trayectoria porque en la última temporada no brilló ni él ni su equipo. Pero aún así, una figura, un astro del fútbol de renombre como Cristiano Ronaldo no se merece este momento que está pasando. Como dice el titular, Cristiano Ronaldo explotó en las últimas horas y apuntó a la prensa. Ahora no solo se agarra con el director técnico holandés que tiene el Manchester United sino también decidió culpar a la prensa de la actual situación que vive. Eso denota definitivamente la impotencia que hay en el futbolista por el momento que está viviendo. ¿Quién se podía imaginar que un equipo en el cual dentro de los nombres titulares esté Cristiano Ronaldo iba a perder 4-0 contra un plantel que lucha por el descenso en la Premier League? Eso jamás nadie se lo habría imaginado. Pero es la actualidad que está viviendo Cristiano Ronaldo en estos momentos. ¿Y por qué ahora se agarra con la prensa? Y es que se ha venido especulando mucho sobre su salida del Manchester United. Y es por eso que Cristiano Ronaldo en estos momentos está más tenso que nunca. Y ahora se ha agarrado a través de las redes sociales con lo que son los medios de prensa a raíz de las especulaciones sobre su salida, sobre su aparente salida. Porque tampoco hay un equipo que haya confirmado el interés por Cristiano Ronaldo. Todas son especulaciones. Todas son especulaciones. Y es ahí que parte también el enojo del jugador. Esto es lo que dice su publicación en Instagram. El Instagram más seguido de todos los famosos y de todas las personas que son más reconocidas en el mundo. Así Cristiano Ronaldo definía su momento ahora culpando a la prensa. Esto es lo que publicó el portugués obviamente en su idioma. Y aquí lo vamos a leer traducido. Sabrán la verdad cuando me entrevisten en un par de semanas. La prensa está contando mentiras. Tengo un cuaderno y en los últimos meses de las 100 noticias que ha apuntado, dice Cristiano Ronaldo, solo 5 fueron correctas. Imaginen cómo es, quedaros con ese consejo, ha comentado Cristiano Ronaldo. Esa es la publicación del bicho en su red social, la más seguida de Instagram en toda su historia. Qué pena por el jugador, ¿no? Qué pena por este momento que ni él mismo siendo un astro del fútbol lo puede sobrellevar. Y a todos los hinchas que quizás son anticristiano Ronaldo, incluso me animo a decir que ellos nunca se imaginaron ver al astro portugués y al astro del fútbol mundial en esta situación. Y ni ellos podrían llegar a alegrarse de lo que está viviendo Cristiano Ronaldo. Aparte de cómo se está manejando el tema de su salida en Manchester United, porque es una verdadera pena y una verdadera vergüenza que Cristiano Ronaldo mismo ponga actitudes cuando sale ante cámaras, cuando juega con su actual equipo, de no querer estar ahí. Es triste. Es triste ver a Cristiano Ronaldo sin el mejor nivel en el que podría estar en la actual edad que le corresponde. Porque todavía puede rendir bien. Todavía puede rendir bien. Incluso el dando el ejemplo podría levantar a este equipo. Pero es obvio que las intenciones del jugador son otras. Es obvio que las intenciones del jugador son otras. Quiere irse, pero tampoco tienes que demostrarlo como si estuvieras desesperado. Y es así como se está mostrando Cristiano Ronaldo. Es así como se está mostrando queriendo salir a toda costa del equipo que lo catapultó a la gloria, lo catapultó al éxito y ahora Cristiano Ronaldo le está pagando de esta forma. Y yo no creo que esto se merezca el Manchester United ni tampoco su afición y mucho menos Cristiano Ronaldo. Mucho menos Cristiano Ronaldo. En las últimas horas en especulaciones también seguramente ahí estamos metidos en esa bolsa donde Cristiano Ronaldo acusa a la prensa y dice que se manejan con especulaciones y es que solo nos podemos manejar de esa forma ya que no existe información oficial ni de parte del club ni de parte del jugador. Entonces lo que nos queda es especular claro que sí con datos obviamente que salen de la interna. Y ahora el futuro del portugués estaría pasando por dos opciones. Dos opciones que han saltado en las últimas horas. Un equipo portugués y un equipo de la Bundesliga alemana. Son las dos opciones que tiene Cristiano Ronaldo o que tendría Cristiano Ronaldo para no estar dando por hecho esta posibilidad como en las últimas veces se mencionó en los medios ya lo daban por hecho como fichaje un tiempo por ejemplo del Atlético Madrid. Obviamente la afición colchonera se sintió ofendida. No lo quieren ni en pintura Cristiano Ronaldo en las instalaciones de su club al menos como jugador suyo. Y después se hablaba de que iba a llegar al Bayern Múnich. Eran las opciones claras pero que finalmente se terminaron descartando. Después se hablaban de posibilidades en el calcho italiano en la Serie A. por ejemplo se hablaba del AC de Milán del Inter también ninguno de los equipos confirmó en algún momento su interés y ahora también surgen dos equipos más que estarían interesados por Cristiano Ronaldo no desesperados como él está de salir del Manchester United obviamente pero sí habrían mostrado interés. El equipo portugués es el Porto mientras que el equipo de la Bundesliga alemana sería el Borussia Dortmund. Son las dos opciones que se manejan ya cada vez a menos días de que se cierre el libro de transferencias de jugadores. Es el panorama de Cristiano Ronaldo en estos momentos. En videos posteriores vamos a seguirles informando obviamente antes de que llegue el 30 de agosto que es el cierre del libro de pases para ver si Cristiano Ronaldo se queda en el Manchester United o finalmente termina fichando por un equipo que esté compitiendo en la Champions League porque ese es el deseo del jugador. Pero lo digo por Dios no sigan con esta novela queda mal el jugador y queda mal el equipo. Hasta un próximo video.